¡Carna! 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 Mi tierra es un edén de fantasía, que puebla junto a Rosa y Bugambila. Mi tierra es un jardín de realidades, poema de mujeres y saudades. Despierta por el hecho que el tacora, le da con su blancura de alabáscora. Trabaja de fe y goza y en sus noches, hay sueños de esperanza y de pasión. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando su herosidad. Y en esta historia, brilla tu gloria, como una aurora de alba majestad. Somos peruanos, y te adoramos, como una enseña, con lealtad. Y te cantamos, a tu bravura, y a la hermosura de tu gran ciudad. La luna va tejiendo en talameda, amor con mis caricias y promesas. Lunita que late de sus mujeres, y le da besos de plata entre el palmar. Somos peruanos, que te adoramos, como una enseña, con lealtad. Y te cantamos, a tu bravura, y a la hermosura de tu gran ciudad. Somos peruanos, que te adoramos, como una enseña, con lealtad. Y te cantamos, a tu bravura, y a la hermosura de tu gran ciudad.